Bienvenidos a un video más Hoy me encuentro desde la ciudad de Cartagena Realicé pues el viaje el día de ayer El vuelo fue en la noche Por ende no hice pues como ningún protocolo Entonces les voy a mostrar En este momento me encuentro pues en el muelle Voy a mostrar un poco pues como Todas las embarcaciones y al fondo como la ciudad Y justo acá donde le encuentro al frente Está la ciudad amurallada Les voy a mostrar también Que ahora en un más escardecito Voy a hacer como un video Que les veía yo pues como de los Lugares más emblemáticos de acá de Cartagena Bueno realmente como nos encontramos Aquí muy cerca De una base naval Es prohibido volar el dron Bueno aquí hay unas formaciones rocosas Ya pues aquí a unos metros Ya se puede apreciar pues el mar Y aquí a mano izquierda Esa es la ciudad Las edificaciones Pues ahí en el muelle Hay varias agencias Entonces ofrecen Varios paquetes turísticos Algunas islas quedan pues como a 15 minutos Otras quedan un poquito más retiradas Y los precios oscilan entre 100 mil pesos En adelante Y donde incluyen pues almuerzo La carpa Y alguna bebida Bueno realmente ya hora de hidratarme Porque la sensación térmica ya es muy fuerte Pero la sensación de estar aquí en el mar Es algo muy bonito Sentir la brisa Sentir que se encuentra uno acá Apreciando todas estas maravillas Es algo muy bonito Vea como queda vea Solo camarones Solo camarones Visto vea Con todo Solo camarones Partagena Partagena Es una ciudad Que está ubicada A orillas del mar Caribe Sus calles coloridas Llenas de encanto La hacen la puerta de entrada Suramérica La heroica La heroica Como la llaman Contempla a su alrededor Varios archipiélagos E islas que son paraísos Para un verdadero descanso Suma a sus encantos Los atractivos de una intensa vida nocturna Festivales culturales Y paisajes exuberantes Realmente hay variedad de muchas cosas O sea dulces, helados Te dan también Te ofrecen el servicio En la carroza con los caballos Tiene una estructura demasiado bonita Realmente es muy colonial Se conserva Unos colores Y unos balcones muy bonitos Aquí pueden apreciarlo Realmente se ve un ambiente muy alegre Se ve la diversidad de personas De extranjeros Y es un lugar muy limpio Nota que lo conserva muy bonito También le brindan pues la seguridad Se encuentra la policía Realmente se ve muy muy chévere Hay demasiadas personas Entonces pueden encontrar cafés Pueden encontrar restaurantes No, demasiadas cosas La verdad que es Es prácticamente otra ciudad Que viva Medallo Desde hoy quiero ser tú Como jugar de espalda Me recuerda a los de los X-Men ¿De dónde son visitas? Porque tú eres mi friend Cuento un Cartagena La gente de Medallo Cuando yo improviso Escucha como lo hago Más paisa que la Arepa Este rap no copia Medallo mira como yo lo hago Tú eres el jefe Tú eres el doctorado Eres el patrón El pernate Yo lo hago elegante La sonrisa tuya La patrocina muy grande Que viva Medallo Que viva Medallo Que viva Medallo Que viva Medallo Te metes bastante Cabrón Se mete conmigo Y se va un sol La gente de Medallo Cartagena Pues el tondo Tú eres el patrón El pequeño magnate Es de los carros Los finques Y los yates Soy el bebé Que no te hago elegante Te lucen los niques Y si no es complique Esa dama es solo tuya Y nadie que te la quite Ella tiene el cuerpo Tú eres Daniel La del cuerpo ha modelado Daniel es don Que le hace wow wow El que luce el copete Flaco de cintura Pero gordo de billete Ando con Daniel El que viste bien El que regala billete a cien Que viva Daniel Que viva Daniel Te maneja Calvin Chiquitico pero peligroso Y con esa barba Te viniste costoso Daniel Tú dominas la zona Como eres de Miami Regalazo cien dolar Donde sacan tanta información Pero es lo que se vive Realmente aquí en Cartagena Es biodiversidad Es cultura Es gastronomía Son demasiadas cosas Los lucos que presen ahí Son esmeraldas Realmente Esa es una zona Donde se distribuyen demasiado Realizamos un tour Al archipiélago De San Bernardo Donde comprende Tres islas Incluye el almuerzo Tarda dos horas Aproximadamente Y su precio Oscila entre 250 mil Más el impuesto Del melle Que son 22 mil pesos Tintipán Tintipán Es la isla más grande Del archipiélago Es un espacio perfecto Para practicar deportes acuáticos Y visitar acuarios naturales Con total privacidad Gracias a que se ubica En el Parque Nacional Natural De corales del Rosario Reconocido por su biodiversidad Y aguas cristalinas La casa me la Agua Es la única casa hostal Construida en estas islas Sería toda una aventura Poder estar en ella Rodeada de tanta naturaleza marina El olor del mar El sonido de las olas Y las aves Que eran un ambiente propicio Para el descanso Santa Cruz del Islote Es una pequeña isla Conocida por ser La más poblada del mundo Con relación a su tamaño Bueno, acá Es el Santa Cruz del Islote Es donde podemos Poder trabajar con las fibras Es donde podemos Poder cobrar 10 mil pesos Es lo que cuesta Pues el ingreso Y de paso Se hace pues un recorrido Por la isla Señora, las calles están así Porque esta mañana Hubo un pequeño agua Exactamente No sé, el chico Que hace el aseo De acá Está como que un poco Borracho En Guayabal Ganar el agua Una gallera Un supejero Un pequeño armacén Una iglesia Y una gallera Esta calle Acá donde estamos ubicados La llamamos La calle del adiós ¿Por qué? Porque acá donde Se despiden los muertos Muchos se preguntaban Hasta el cementerio Como una comunidad pequeña En el cementerio Acá no se puede hacer El cementerio Hicimos antígios Y pan A veces 816 personas En el centro de salud Anteriormente Solo se contaba Con una universidad De enfermería En caso de emergencia Hacemos a Huerta Costa O una lancha rápida De acá Ya contamos Todos los médicos Permanentes En rotación Un autólogo Y un original En la edificación Contamos con 12 hoteles De hecho de Cartagena Un friend de Tolú Y una nativa Y ofretan su labor Están los fines de semana Y odorelos en el lunes Señores Con el tema del agua Mientras que no llueve No hay agua Para tomar y cocinar Compramos en la sierra Para bañarnos Vamos a Pintipano O señora Irmada Nacional De Cartagena Lo hacen como molasa interna Y luego se le vende A la comunidad Por eso le damos Gracias a Dios Porque hoy nos ha hecho Un tabarrón grande Que nos sentamos bastante Señores Acá no tenemos alcalde No tenemos policía No tenemos nada Todos tenemos un corregidor nativo Desde que tomó su cargo Se fue Nunca viene Acá somos liderados De una munición comunal O consejo de comunitario Cuando hay alguno Que nos va a descargar La isla Junta el consejo Se encarnadez Por lo tal Acá no tenemos policía Porque van a hacerse Secuestro, duración Todos los puñetos Discusiones Y intervienen Los adultos mayores Bueno es muy curioso Porque mira que la isla Está acá Y ahí precisamente Se ve ya el mar Entonces no entiendo Como el agua No logra penetrar hasta acá Acá donde se celebran Las fiestas patronales Como 3 de mayo 16 de julio 31 de octubre 11 de noviembre Diciembre Y todas las que se pueden celebrar Este lindo mural De palabras que ven ahí Son las palabras típicas De acá de la isla El que desee puede preguntar O si no podemos continuar Con el recorrido En este acuario Hay especies de tiburón nodriza Que son totalmente inofensivos Peces y tortugas Isla Múcura Destaca de las demás islas Por sus espectaculares colores marinos Hermosas playas vírgenes Y un arrecife de corales Que la rodea toda Es el lugar perfecto Para desconectarse de la ciudad Y contemplar la maravilla De la creación Una de las razones Por la que esta isla Es tan especial Son sus playas De arena blanca Y aguas cristalinas Recuerda suscribirte Darle like Y activar la campana De notificaciones Y así YouTube Recomendará este video A otras personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video